La caminata de un grupo de personas migrantes sigue su avance por el sur de México. Una caravana, compuesta en su mayoría por centroamericanos, se encontraba el martes en la localidad de Mapastepec, en el estado de Chiapas. El grupo, en el que también se cuentan ciudadanos de Haití, avanza desde la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. El lunes, decenas de guardias nacionales habían impuesto un cerco a uno de los grupos en la carretera. Según la policía, el operativo se saldó con 80 detenidos luego de registrarse enfrentamientos. Quienes consiguen escapar a las autoridades suelen refugiarse en comunidades de la zona donde se regrupan para nuevamente intentar avanzar. Los migrantes que huyen de la violencia y la pobreza buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio. El objetivo es que lleguemos todos. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados más de 27.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte.